¡Suscríbete al canal! La presentadora luce en estado de ebriedad y así lo hicieron ver los internautas. Varios comentarios afirmaban, Gali se ve media borrachita ¿no? Como que Galilea se veía aburrida o ya estaba en mal estado, Gali no checa y se ve mal, Galilea se ve muy mal, entre algunos otros. La conductora de Televisa no ha realizado alguna declaración al respecto. Con información de Publímetro. Sigue leyendo. ¡Suscríbete al canal!